La creación de una obra de arte es siempre una buena noticia, la destrucción es en contraparte una mala noticia. El hombre del portafolio, una escultura monumental del maestro Miguel Peraza que estaba ubicada frente al edificio Bancomer fue destruida. La efigie retrataba al hombre citadino y la vida cotidiana productiva. La artista que recordó que esta creación rompía con lo tradicional al presentarse sin pedestal, lamentó la vandalización de su escultura sin que las autoridades tengan una investigación formal al respecto. Peraza no podrá restaurar la obra hasta que no se desahogue una investigación de la Procuraduría, un hecho deplorable en medio de la pandemia que ha golpeado la economía global y cuya destrucción puede ser después de todo el ejemplo claro de la desesperación del empresariado nacional ante la suspensión de las actividades económicas y la fractura del sistema mexicano.